¡Fue la Peña! 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 No hay contingentes que se quiera unir abajo. ¡No tenemos escuelas, no tenemos novelas! ¡México es su padre! ¡México es su madre! México sin pie ¡México es su madre! Aquí se ve, ¡que peña- néco-presidente no va a ser! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Que Peña Nieto presidente lo va a hacer! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Fuera Peña! 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 Peña no mandó, el IPE no ayudó. Peña no mandó, el IPE no ayudó.